Aspergilosis broncopulmonar alérgica. Caso detectado en Puerto Rico. La aspergilosis broncopulmonar alérgica es una condición que se desarrolla a causa de la hipersensibilidad al hongo aspergillus y que debuta con exclusividad en pacientes con asma y fibrosis quística. Los signos de alerta y síntomas son los mismos asociados al asma, pero con una tos más productiva y en ocasiones puede presentar fiebre y anorexia. El diagnóstico se sospecha por los antecedentes que presenta el paciente y los estudios de imagen y se confirma por la prueba cutánea para aspergilos y la medición de la concentración de inmunoglobulina e alérgeno específica, anticuerpos específicos contra A, fumigatus, entre otros. Los doctores Wilfredo de Jesús Rojas, neumólogo pediátrico en el Hospital Menonita, Víctor Manuel Acosta Rivera y Jesús Meléndez Montañés son los autores de una investigación reciente de un caso detectado en Puerto Rico. Los galenos indicaron que la evaluación en los pacientes inicia en sus niveles de inmunoglobulinas E porque esto es un marcador que nos pudiera dejar saber la posibilidad de este diagnóstico según sus niveles. También otra forma de sospechar de la enfermedad es que un paciente con diagnóstico de asma continua teniendo exacerbaciones pulmonares se tomen en cuenta diagnósticos diferenciales de otras enfermedades que no son tan comunes como por ejemplo ABPA, recalcó. Para más información especializada visita www.medicinaysaludpublica.com